Música 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 MC Pablo no te menti chequea conmigo que el tipo esta caliente You know what I'm saying, what's going on? Ando con mi hermano y el chinito del bron Yo, estamos en Brooklyn, pero no le pare que estamos caros Aquí no damos pie, aquí no somos charros Todo esto estamos bacanos y facturamos Y no buscamos como ninguno Ya se busca MC Pablo que ando con Fumando con la juca Hijo en la ca, hijo en la ca No le pare que no voy a decir malas palabras Yo no me explico, así que pasenme ese vaso Porque mamá no es vaso Tu crees que yo me voy a poner loco Tu crees que yo lo voy a dar rápido o al paso Mentira, yo estoy en cura Yo estoy viéndome en el espejo como el éxito hace rato Y si va a procurar que la vaina tenga algo Porque no sé lo que tiene Porque esa vaina te pone a ti encima hasta viene Yo no entiendo Pero yo me estoy viendo en el espejo La vaina está de lejos Yo no entiendo lo que tiene el espejo Conjeción Porque el tío se ve en charro No se ve en pendejo Pero yo, me veo bacano Yo ando con Lessie Don Que andamos con el chisnito del gron Ando con J Davisi Y cogelo easy Y cogelo pana de crisis Yo lo que contigo Yo ando con Lero Ese no es mi hermano Ese es más que amigo Ese es... Yo casi lo parío O sea que tu puedes sacar consueles Ni te digo Oh shit Ando con mi gente de Santiago La gente que son puras Y con ellos no me hago Porque ellos son míos Son puritanos Ellos toditos por mil meten manos Estoy viviendo desde las 4 de la tarde Mentira desde las 2 de la tarde Y no se me hace tarde Aunque las 6 de la tarde son de noche Pero no le... Si fue es ожид!! Si 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 Tравля stär properly Tranquilo con la pieces AJA AJA A aan pense 13 셔 I'm so hot, I'm so hot, nigga. No me hable en español, dime nigga, nigga. Nunca me hable en español, nigga, nigga, nigga. Negro, nigga, 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 nigga. Nunca nigga, 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 nigga. Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, Nueva York, manito, que es mi town. Vamos pa' El Grom, sí, pa' Old Town. No me hable de más nada que no sea de Jordan y Doctown. Vamos pa' Ando Baby Boots, sí, pa' Arriba, pa' Old Town. El Grom, tranquilo aquí con el chinito del Ron. Uh, Flow Yankee, Flow Lebron. Me fui pa' Cleveland con el número 6. Hay que hablar conmigo de Mayola en el 1 al número 6. Alecito dijo que era el número 23. Tú me vienes mayor con Jairo, tú no me crees. Este flow está Yankee. Este flow está Yankee, no estamos hablando de Daddy Yankee. Estamos en el Brom, y no en el Brom del 2 de los Yankees. Estamos bacañando de hace tiempo. Mira, el rapero, rapero duro del momento. Rapeando bacano, nunca flow o flow tempo. 96, nosotros estamos adelante como el tiempo. Aquí está frío, allá está caliente. Nosotros somos ramanistas delincuentes. Tú no has visto preso, tú no has visto comer preso. Improvisando duro de machizo en el chagüezo. Muriendo. Me equivoqué, pero como quiera. Lo que quiera que yo quiera que rapee, tú tienes que curarte. Porque en esta mierda yo tengo el flow y tengo el arte. Flow adelante, flow adelante, nunca atrás. Mírame flow preso, alcatraz. No hable conmigo, manito, si tú no tienes el antifaz. Estamos busqueando dinero rápido, 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 fast. Mira como lo cojo el beat, como lo des barato. El flow, diablo, está como si fuera un mulato. Molletos de aquí, de Nueva York. De Brooklyn, la gorra de Brooklyn. Pero tú sabes que soy el king. Flow king, king. No ganguero. Flow santi, 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 santianguero. Mamá me la llama porque yo soy del guero. Unos hechos cratos en el Bronx. Que reguero. Allá, tirando baila donde los casichan. Hablamos con Francisca, el primo de casicha. Flow yankee, yankee chicha. El flow chinja, blanco, negro como un picha. Te pincheo como ninja. Ojo chiquitico pero no me ven drogao. Nunca digas imagine que yo estoy enamorado. Yo estoy en ti mami, te loco por metértelo de lado como tú quieras. Flow yankee como quieras. Flow de Nueva York. Flow, flow nueva era. Flow nueva era, o sea, mal con el lens. Flow yankee, flow próximo, flow next. Nos vemos bacanos como tú quieras que esto es una fea. Dando calor frío, coño, ponte en la nevera. No quiero bacanos como tú quieras, mamá. No quiero bacanos como tú quieras, mamá. No quiero bacanos como tú quieras, mamá. Diablo, se acabó las pistas como tú quieras. Ya está bien. No quiero bacanos como tú quieras.